Ay, qué cansado estoy. Es muy temprano para estar aquí en el AVE. Pero bueno, me encantaría un café ahora mismo. Sería la hostia. ¿Señor menú? ¿Eso qué es? Qué bueno. El café aquí tiene una buena pinta, además, el corazoncito y todo. Qué bueno, yo quiero uno. ¿Quieres café, señor? ¿Solo con leche? Sí, un café con leche, por favor. Pero este café es muy líquido, ¿no? Que no es el café de la foto. Es además negrísimo. Gracias. ¿Con leche? Sí, por favor. A ver si con la leche está un poco mejor. Pero esa marca, ¿qué es? Eso no es leche. ¡Qué nublado! Yo quería un café con corazoncito, pero eso es algo chirri.